Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de taller de investigación 2, Ciencias de la Salud. Hoy vamos a tocar el tópico, los procesos metodológicos de recojo de información. Estos procesos que nos van a permitir realizar el recojo de información vienen a ser los medios o caminos a través del cual vamos a establecer la relación entre el investigador y el objeto de estudio. Como parte del diseño metodológico, es necesario determinar el método de recolección de datos y el tipo y técnica que se debe utilizar tomando en cuenta objetivos y variables. Una buena técnica determina en gran medida la calidad de la información. Bien, para todos los estudiantes que están realizando su investigación con enfoque cualitativo, vamos a dar algunas indicaciones. La investigación cualitativa, como indica su nombre, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno objeto de estudio. Es decir, busca explicar a partir de las características formales y contextuales cómo se manifiestan fenómenos en la realidad. Cuáles son estas características del diseño cualitativo. Primero, el diseño de tipo procesual inductivo es flexible y abierto para adaptarse a las circunstancias del estudio. Segundo, los estudios cualitativos pueden considerar elementos de distintos diseños. Y tercero, la elección del diseño cualitativo depende ante todo del planteamiento del problema. Asimismo, tenemos tipos de diseño cualitativo. El primero es la teoría fundamentada. El segundo, la etnografía. El tercero, el diseño narrativo. El cuarto, el fenómeno lógico. El quinto, la investigación-acción. Y el sexto, viene a ser el estudio de casos. Preguntas de investigación cualitativas. Diseños cualitativos e información que se obtienen al implementarlos. Vamos con la pregunta de investigación. Son preguntas sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. Por lo tanto, su diseño o marco o abordaje es la teoría fundamentada. Y la información que proporciona son categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos. Asimismo, la teoría que explica el proceso o fenómeno que viene a ser el problema de investigación. Si la pregunta sobre las características, estructura, el funcionamiento de un sistema social, estamos estableciendo un diseño etnográfico. Específicamente, establece a grupos, organizaciones, comunidad, culturas, ¿no? Desde una familia hasta la megaciudad. Asimismo, la información que nos va a proporcionar es la descripción y explicación de los elementos y categorías que integran al sistema social. Entre ellas, podríamos mencionar a la historia, evolución, la estructura desde el punto de vista político, social, económico, y las interacciones que se pueden dar desde el punto de vista del lenguaje, reglas y normas y patrones de conducta considerando mitos y ritos. Asimismo, si la pregunta está orientada a comprender una sucesión de eventos a través de historias narrativas de quienes vivieron experiencias de trabajo bajo una secuencia cronológica o eventos como una catástrofe o una elección, la biografía de un individuo, etcétera, estaríamos hablando de un diseño narrativo. Asimismo, la información que nos va a proporcionar son historias sobre procesos, hechos, eventos, experiencias, siguiendo una línea de tiempo, ensambladas en una narrativa general. Asimismo, van a establecer categorías relacionadas con tales historias y narrativa. Si tenemos una pregunta de investigación sobre la esencia de las experiencias, lo que varias personas experimentan en común respecto a un fenómeno o proceso, estaríamos hablando de un diseño fenomenológico. ¿Y qué información nos va a proporcionar? Pues nos van a proporcionar experiencias comunes y distintas categorías que se presentan frecuentemente en las experiencias. Asimismo, vamos a tener una pregunta sobre problemáticas o situaciones de un grupo o comunidad. El diseño viene a ser la investigación-acción. La información que nos va a proporcionar este tipo de diseño es el diagnóstico de problemas sociales, políticas, laborales, económicas, o podría ser también de una naturaleza colectiva. Asimismo, la información que nos va a proporcionar son categorías sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus soluciones. Como nos podemos dar cuenta que los diseñadores que utilizan la investigación cualitativa, pues van a recurrir principalmente a la observación, el análisis y la síntesis de información referentes a contenidos o fenómenos que están directamente relacionadas con el diseño. Debemos tener en cuenta las características de los principales diseños cualitativos. Tenemos la característica de tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño, viene a ser la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, para el tiempo, para los casos o muestra y las circunstancias. Si hablamos de un trabajo etnográfico es cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social. Y si estamos estableciendo un diseño narrativo es cuando las historias detalladas ayudan a comprender el problema. Si estamos hablando de un diseño fenomenológico nos va a permitir buscar y entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de éste. Y finalmente el diseño investigación-acción cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. Asimismo, en cada una de estas teorías existen disciplinas en las cuales se encuentra con más antecedentes. En el caso de la teoría fundamentada, las disciplinas son ciencias sociales y del comportamiento humano, las ciencias de la salud y las ingenierías. Asimismo, en los diseños etnográficos las disciplinas son la antropología, la arqueología, las ciencias administrativas. Y en los diseños narrativos se pueden realizar investigaciones en las disciplinas de humanidades que viene a ser historia y ciencias sociales y también de la salud. Según el diseño fenomenológico, las disciplinas en las que se cuenta con antecedentes para realizar investigaciones es la psicología, la educación, en ciencias de la salud, en ciencias naturales e ingeniería. Y en el diseño de investigación-acción, las disciplinas en las cuales se cuenta con más antecedentes vienen a ser las ciencias sociales, las ciencias ambientales, las ciencias de la salud e ingeniería. En la mayoría de los casos que ustedes están realizando su investigación están orientadas en los diseños fenomenológicos y en la teoría fundamentada. Así es que hay que tener en cuenta estos aspectos para que ustedes puedan realizar su recojo de datos y poder dar la explicación pertinente a sus resultados. Asimismo, es importante hacer hincapié en las características de los principales diseños cualitativos, teniendo en cuenta el objeto de estudio, el instrumento, las estrategias de análisis de datos y el producto de resultado de la investigación. En la teoría fundamental del objeto de estudio viene a ser el proceso, acción o interacción entre individuos. El instrumento a utilizar va a ser la entrevista y el grupo de enfoques. Las estrategias de análisis de datos van a ser la codificación abierta, axial y selectiva. Y el producto, como reporte, se va a tener una teoría que explica un fenómeno o responde al planteamiento del problema. En el diseño etnográfico, el objeto de estudio viene a ser el sistema social. El instrumento de recolección de datos es la observación participante, notas de campo, entrevistas y documentos de toda clase. Asimismo, la estrategia de análisis de datos viene a ser la triangulación. Y el producto de la investigación va a ser la descripción y explicación de un sistema social. En el diseño narrativo vamos a tener el objeto de estudio que es uno o más individuos y sus historias van a ser establecidas por un evento o varias historias de un evento. Asimismo, el instrumento de recolección de los datos es la entrevista y los documentos escritos, audio y audiovisuales. La estrategia de análisis de los datos viene a ser la cronología de eventos e historias, ensamblaje de elementos que integran la historia, un recuento de la historia por parte del investigador. Y como producto se va a tener una historia secuencial que integra varias narrativas. En el diseño fenomenológico, el objeto de estudio viene a ser los individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno. El instrumento de recolección es la observación, entrevistas y grupos de enfoques. Y las estrategias de análisis de los datos vienen a ser las unidades de significados, las categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Y como producto de la investigación se va a tener la descripción de un fenómeno y la experiencia común de varios participantes con respecto a éste. Finalmente, el diseño, la investigación, acción, el objeto de estudio viene a ser una problemática de un grupo o comunidad, ya sea desde el punto de vista académico, social, político, etc. El instrumento de recolección de datos viene a ser la entrevista, reuniones grupales, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo. Asimismo, utilizar cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. La estrategia de análisis de los datos viene a ser involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo. Y como producto de esta investigación se tiene el diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolverla, estableciendo soluciones específicas. Síntesis, el diseño de teoría fundamentada es sistemático, es emergente, sus procedimientos son de codificación abierta, axial, selectiva, teórica. Y la pregunta de investigación siempre se da con procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. En su diseño o marco de abordaje es la teoría fundamentada y la información que proporciona viene a ser la organización de categorías del proceso o fenómenos y sus vínculos. Asimismo, la teoría que explica el proceso o fenómeno viene a ser el problema de investigación. Generalmente, los que están realizando, por ejemplo, revisión de artículos científicos, ¿no? Está orientada a diseños de una teoría fundamentada. ¿Por qué? Porque es un diseño y como producto va a basarse en los datos recolectados, ¿no? Producto de la revisión sistemática de diferentes artículos y tesis que están publicadas en los repositorios. Asimismo, los diseños etnográficos, sus características son que pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, comunidades, culturales y sociedades. Asimismo, producir interpretaciones profundas y significados culturales desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. Se analiza los participantes en acción y el tipo de diseño es realista o mixto, en algunos casos serán de manera crítica y también son clásicos. Asimismo, vamos a tener macroetnográficos, estudio de casos culturales y metanografía. Estos diseños etnográficos estudian grupos, organizaciones y comunidades. También, elementos culturales. Entonces, nosotros podemos tener esa cantidad de información que luego nos va a permitir realizar a partir de estos estudios de casos culturales, críticos, clásicos, realistas o mixtos. Resumiendo, los diseños narrativos recolectan datos sobre las historias de vida, experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. Son de interés de las personas en sí mismas y su entorno. Estos diseños narrativos se usan frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos. Los datos se obtienen de autobiografías, entrevistas, biografías, documentos materiales, personales y testimonios. Hay que tener en cuenta de analizar historias de vida, vivencias sobre sucesos, se cimienta también narrativas escritas, verbales, no verbales e incluso artísticas. Sus tópicos son de tópicos biográficos y autobiográficos. Bien, con el último diseño, en resumen, el diseño fenomenológico se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. El centro de indagación de estos diseños reside en las experiencias del participante o participantes. Podríamos trabajar en algunos casos con pacientes, haciendo un poco el hecho de explorar, de describir y comprender las experiencias de estas personas con respecto a un fenómeno, un caso o una situación que merece ser observado. Sus aproximaciones son la fenomenología, la hermenéutica y la fenomenología empírica. Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa específicamente en el análisis del discurso y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. Aquí el investigador confía en la intuición y la imaginación para poder lograr aprender la experiencia de los participantes. Asimismo, el investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, espacio y su contexto relacional. Bien, ahora nos toca poner en práctica la teoría a la práctica. Ustedes pueden establecer un punto de partida. Los que están realizando investigación cualitativa se les ha detallado cada uno de estos aspectos, sus bondades, cuáles son los instrumentos, cuál es la técnica, la metodología y finalmente cuál es el resultado. Entonces, en la investigación cualitativa, ustedes pueden trabajar desde el punto de vista que viene a ser como el método científico de la observación y también en la cuantitativa, un uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de datos para resolver un problema de investigación. Asimismo, el cual les va a permitir registrar, explicar el fenómeno de su realidad. Existen campos y redes semánticos, existe el análisis de los contenidos observados, de las variables y finalmente realizar una síntesis que les va a permitir hacer una apreciación sistemática sobre los enfoques teóricos para obtener un tipo de información. En la investigación cuantitativa, pues va a ustedes tener también su punto de partida que viene a ser la observación. También utilizan instrumentos de recojo de datos que viene a ser los cuestionarios, las escalas, la observación y finalmente poder realizar el procesamiento de estos resultados con el uso de la estadística. Entonces, pongamos en práctica cómo podemos recopilar información. Utilicemos las pautas que se les ha dado tanto para investigación cuantitativa como para las investigaciones cualitativas. Bien, hemos llegado a las conclusiones. Los procesos metodológicos de recojo de información según diseños cualitativos, el análisis documental se desarrolla en cinco acciones a saber. Primero, rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles. Clasificar los documentos identificados. Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación. Luego, cuarto, leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados para extraer elementos de análisis y consignarlos en memos o notas marginales que permitan registrar los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo. Finalmente, leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total sobre la realidad humana analizada. Bien, jóvenes estudiantes, solamente recordarles que revisen el aula virtual, los objetos de aprendizaje, las actividades que tienen y los esperamos a la parte práctica con el desarrollo y avance de su trabajo de investigación. Gracias.